Explotó el Turki Alahic, su excelencia de Arabia Saudita con el Canelo Álvarez. Como escuchan, explotó su excelencia el Turki Alahic con el Canelo Álvarez. ¿Qué fue lo que pasó? Un likecito, suscríbanse, síganme aquí por favor, Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, Canelo ha dado sus dos conferencias en Nueva York y en Los Ángeles. Le han estado preguntando por la propuesta del Turki Alahic, de su excelencia, y dijo que a él nadie le ponía condiciones, que si el dinero estaba correcto él iba a pelear y que él era dueño de su carrera. Bueno, respondió el Turki en sus redes sociales y esto es lo que ha dicho. Yo sé, respeto que Canelo diga que me tiene respeto, pero Canelo después de la pelea y la derrota con Vivol solo quiere hacer peleas más fáciles. Asimismo, repito lo que digo, lo que dijo, perdón, el Turki Alahic. Canelo después de la derrota con Vivol solo quiere hacer peleas más fáciles. ¿Están de acuerdo ustedes con el Turki o están de acuerdo ustedes con Canelo, que dijo básicamente yo soy el dueño de mi carrera, yo decido qué es lo que haga, qué es lo que hago? Choque de poderes, choque de poderes entre su excelencia Arabia Saudita y el Canelo. Eso es lo que hay aquí. El Turki está haciendo grandes carteleras. Eso creo que no se puede negar nunca. Vivol Betelvieff, Usyk Fury. A Crawford lo acaba de tomar. Quiere hacer a Camarón Cepeda con Shakur Stevenson. El Turki quiere hacer grandes carteleras. El Turki está peleando. Claro, hay un tema aquí que choca con Canelo. El Turki quiere hacer a Canelo con Crawford. Canelo no quiere esa pelea. Fíjense que nunca el Turki ha dicho que quiere hacer a Benavides con Canelo. Ha dicho que Benavides básicamente que vaya con el ganador de Vivol y Betelvieff que pelean el próximo 12 de octubre allá en Arabia Saudita. Además, tiene una cartelera en Londres con Joshua. Vuelve a tener a Fury con Usyk en diciembre en Arabia Saudita. El hombre está organizando grandes carteleras. E incluso creo que esta de Los Ángeles, la del sábado pasado, en el momento que estoy haciendo este análisis para ustedes. La del sábado pasado fue algo. A ver cómo lo vemos la del sábado pasado. La del sábado pasado fue básicamente una muy buena cartelera. Pudo ser mejor un poco larga. Se demoró demasiado. El evento principal empezó casi a la una de la mañana, hora del este. Pero al final la intención fue hacer las mejores peleas posibles. Y eso creo que sí hay que celebrárselo al Turki a la Heche. Pero también hay una cosa que es una realidad. No es una opinión, sino que es una realidad. En realidad, Canelo, Canelo, escuchen bien, Canelo pelea con quien él quiera. Él ahora mismo puede pelear con quien quiera. Vimos que peleó con Berlanga, que Morel se fue a la 175, que no pelea con Benavides. Y Benavides también se fue a la 175. Va a pelear con Berlanga. Creo que le va a ganar a Berlanga. Creo que Canelo, que sale de favorito menos 1100. Menos 1100, escuchen bien. Sale de favorito. Creo que Canelo, después de Berlanga, va a tomar otra pelea tranquila. Y mientras siga produciendo dinero. Amazon Prime, PPV.com, Dasong PPV, PPV, Hyperview. Canelo va a seguir haciendo esto. Ya perdió un título. Le quedan tres. No parece que haya presiones de los otros tres organismos en este momento. La AMB, el CMB y la OMB para quitarle a Canelo los títulos. De hecho, ahora Benavides es el retador número uno de la AMB porque Morel era campeón, pero no era el retador número uno. Morel se va a la 175, se hace campeón de 175 libras y Morel sale del camino. Entonces, lo que hay aquí, repito, es un golpe, un choque de poderes. ¿Quién tiene la razón? Cada uno a su manera tiene la razón. Yo sí creo de momento que la derrota con Vibol primero le hizo caer en cuenta a Canelo que en 175 con un boxeador de ese nivel, Vibolo Vettervieff no tiene nada que hacer. No es solo por un tema de calidad, pienso yo, sino por un tema de división. El que inventó las divisiones en el boxeo que después pasó a los otros deportes de combate tenía toda la razón. Uno. Dos. Canelo ha estado buscando. Eso no se puede negar, eso es un hecho. Las peleas de Canelo después de Vibol no han sido peleas complicadas para Canelo ninguna. Triple G con 40 años no fue complicada. ¿Qué más tenemos por ahí? Ryder en Guadalajara no fue complicado. Charlo, Yermel, 154. Y se rindió rapidito y no fue a pelear, fue a sobrevivir. Y ahora Munguía, que trató de hacer lo más que podía, pero Munguía no es rival para Canelo. Fíjense qué cosa, Munguía no es rival para Canelo y no fue rival para Canelo esa noche. Esa es una realidad, esa es una realidad, eso es lo que tenemos. Entonces hay cierta verdad en eso, por un lado. Por otro lado, también es cierto, hay que decirle al Turkish que Canelo pone sus condiciones, que Canelo decide qué es lo que va a hacer. Eso ha pasado desde hace varios años y ha tomado control de su carrera e incluso lo vieron ustedes aquí. Búsquenlo, lo vieron ustedes aquí y los invito a que lo busquen. Canelo después de la pelea con Munguía saliendo de la conferencia de prensa, dijo a mí me han puesto todas las peleas habidas y por haber las hecho. Pero ahora yo decido con quién pelear y peleo con quien quiera. Y se está haciendo realidad. Eso no se puede negar. Esa es una realidad. Berlanga lo es. Berlanga lo es para Canelo. Es con quien quiera pelear con Canelo y no quiere pelear con Benavides. No ha peleado y no va a pelear con Benavides, me parece a mí. Por eso pienso que es muy bien, por cierto, que está muy bien que Benavides se haya ido para la 175 y que arme su carrera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que analizarlo y eso hay que verlo. El Turki ahora con Canelo no se va a dar. Fíjese qué cosa. También creo que lo que pueda haber estado proponiendo el Turki Alahic, su excelencia para Canelo, no debe haber sido mucho más de lo que Canelo está ganando con este acuerdo que tiene con PBC, que transmite su pelea por Amazon Prime PPV.com. Y además, se los dije en un video anterior. Canelo en una entrevista, creo que fue en Nueva York, el primer día de la conferencia de prensa, el lunes pasado, dijo que él se llevaba el 80 por ciento de lo que se vendiera en la arena. Imagínense ustedes, una arena con casi 20 mil personas y Canelo se lleva el 80 por ciento, más los derechos de México, más 35, 40 millones garantizados. El Canelo gana por todos lados. ¿Creen ustedes que aquí hay una bronca real? ¿Quién tiene la razón aquí para ustedes? Si es que tenemos que darle la razón a alguien. Si les gustó el video, por favor, denme un like aquí en YouTube. Vamos, suscríbanse y síganme aquí. Y denle like en Facebook, compartan, 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 share. En Instagram, arroba vikingo Bartel. Ahí estoy. Ah, y donde no estoy fallando. En TikTok, arroba el vikingo Bartel. Gracias, los quiero mucho.